Sabes, infierno Como un cigarro, baby, estás ardiendo Si yo quema un cig, mami, yo te prendo Lo más hardcore es cuando te lo hago lento Siempre buscando ángeles para estar en el cielo Probé una diabla y ahora mué el infierno Bailando lento solo veo tu cuerpo rojo Un demonio y miento Y un ateo diciendo Dios mío Empezamos en el baño y después en mi cuarto No he terminado, baby, ya son las cuatro Ya sabes que esto dura y más estoy borracho Aprovecha porque esto es solo un rato Más caliente que el infierno No puedo mantener mi pene adentro Después de todo, solo duró un momento Te fuiste cuando más quería estar adentro Todavía me encuentro cabellos tuyos, los rincones de mi habitación siguen un poco sucios Los sábados ya no tienen sentido y los domingos en la mañana siento mucho frío No quiero ir a esa fiesta No quiero ir a esa fiesta, pero si me quedo en mi habitación solo pensaré en tu silueta Solo quiero que me trates como me solías tratar Solo quiero algo real como en lo que suelo estar Estoy en un infierno Estoy buscando una salida y no la encuentro Al final nada de esto es cierto La nada está viniendo y yo Ya no tengo miedo Creí que estaba mejorando Ahora entiendo que solo me estaba distrayendo Estoy en un abismo Y todo a plano toco el fondo Así cada vez es peor porque sigo cayendo Estas perras quieren nikes Bailan bien, pero quieren bailar en mi pelvis Como yo quiero algo real Ellas un tatuaje gratis Quieren montar, pero montarme no es tan fácil 10% disminuyendo ¿Dónde está el cargador? Lo he buscado desde los 17 y no lo encuentro 7% disminuyendo ¿Dónde está el cargador? Gracias.